Hola, ¿qué onda amigos y otros? Bueno, hoy les traigo aquí el equipo. Aquí estamos todos de UMK y una PMKD, ¿no? Ya la conocen, es Fanny. Y si no, pues, vean los videos anteriores para que vean qué tal, ¿no? Aquí los dejo a ver. ¿Qué clan? Ah. ¿No, Mayanna? Mayanna, ya tengo 92 que subir. ¿Qué tal? ¿Y el del quinto? ¿Por qué el del quinto? ¿No te dijo? No te dijo. Echo. Echo. Si hay Echo. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Voy, ten. Espérate. Ala, no mames, morí. Todo por quererte dar balas. Adiós. Ven, ven, ven. No, no vayas, te voy a violar. No mames. Todo nook, todo nook. Adiós. No mames, tú, no hagas eso con el sniper, güey. Sabes que solo a mí me sale. ¡Tú, un atrás, tú, un, tú, un, tú, un atrás! Te tengo que venir a salvar, ¿verdad? Jalashit, yo lo coje, yo lo coje. Dime mi vida por titun. ¡Nah, no! No mames, estás bien escrutido. Mami que el puto bomb me va a bajar No mami I am not right, no it's a noob Voy a agarrar el sniper wey A la madre que me ha ido No mames, por la espalda y nadie me dice Creo que voy a cambiar de lugar la p*** Voy a cambiar de lugar Si Seguido Todavía no hay a todo noob emo te van todos wey es el bot, es el bot, ves por el bot a tu derecha, ahi mame no eso no eso no te voy a un lado no estoy sombra todo depende de tu éxito fallar no es una posibilidad vamos a divertir ¡Suscríbete al canal! ¡A huevo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ojo con flores Si, ya está Si, robame, robame la Que estupendo Ya hay uno No, es que tengo mucho Espero que les haya gustado Aquí se despide XPMKXM94HP Y aquí les digo Game Over